Hola, buenas noches. ¿Qué haces, Pilado? Perdón, diputado. ¿Qué tal Johnny? ¿Qué tal Diego? Hola. Quiero bancar al presidente, como recién ingresado a la Fuerza del Cielo. Quiero bancar al presidente, al único jefe, bueno, además de Karina, pero solo a Javier Milei. Está cuadrando, muy bien. O sea, Victoria no, vos te parás del lado de Milei. Igual a Victoria hay que tenerle respeto, porque a ella, si le decís bala, no le jode, porque viene un tanque. Y si le decís vota, tampoco. No, está bien. Igual espero que Victoria Villarroel recapacite y no se quiera ser la gran Víctor Martínez, ni la gran Dualde, ni la gran Chacho Álvarez, ni la gran Scioli, ni la gran Julio Gómez, ni la gran Cristina Quillo. Ni la gran Siete, ¿no? Claro. Puta madre. Al final, la única que se mantuvo en el molde fue Gabriela Michetti. Que le daba un acto para que hable en italiano. Bueno, y no olvidemos a Vudú los dolores de cabeza. No, pero Vudú armó un quilombo árbol. No, los dolores de cabeza. Hasta que le dijeron, corre, este es Vudú de acá, conchicones. Lo corremos y lo corrieron. Deja de ponerte domicilios en los médanos, amados. Deja de correr. La próxima, cambiemos la constitución y saquemos la figura del vice, que solo sirve para romper las pelotas afuera. Eliminemos un cargo que no sirve para nada y que es un sueldo absolutamente innecesario. Hagamos un presidente del Senado, pero el vicepresidente siempre se pelea con el presidente. Pero no tan temprano, digamos, van 10 minutos de la fiesta. O sea, joda acá, después se termina dando. Así que vengo a dar la batalla cultural y anunciarles que se acabó la época del piedra, papel o tijera. Basta, un juego tibio, cagón. Piedra, papel o tijera. Ya, ahora se juega el cárcel o bala. No, joda. Me escucho y no pasa un tren. Cárcel o bala. Y para los más picantes, el bala o balá. Como cuando éramos chicos que qué veíamos en la tele, Carlito Balá. Sí. Va la misina. Sí. Así que desde este lunes, en todas las jugueterías, me voy a llenar de guita. Ya no hay tiempo para juegos tibios. A los tibios, los reputea mi ley en Twitter. A los tibios los vomita Dios, expert. Nosotros tenemos que poner orden y progreso, Johnny, como dice la bandera brasileña. Sí, claro, claro. Que aunque ahora lo tenga la lula, que ya está medio gagá, el comunista ese, por lo menos. Para, para. Eso no lo cambió. Lo mantuvo. Orden y progreso, cárcel o bala, mi ley y expert. ¿Se entiende? Se entiende muy bien. Bueno, entiendo perfectamente. Si le ofrecieron a expert, voy a delirar porque todo ya es un delirio. ¿Sería un buen vicepresidente, expert, ahora que están tan amigos? Claro. Por supuesto. Sería muchísimo más leal. Leal. Cualquiera. Perfecto. Cualquiera. Y Victoria, por ejemplo. Es así. Nunca antes fue más simple, cara o seca. Y si los radicales quieren voltear al DNU, que lo volteen. Pero al que no van a poder voltear es al presidente, porque nosotros no nos vamos en helicóptero. ¿Oyeron? Sí, oímos, oímos. Está bien. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, digo que todavía estoy en un grupo de WhatsApp con Manes, Lustó y Gerardo Morales desde esa época de las retistas. No ha abandonado el grupo, expert, ha abandonado el grupo o no. Y al que me quiera volver a meter ahí, cárcel o bala. Chao, diputado. Chao.